Este señor Es el que me tiene locamente enamorada Desde que lo vi la vida no me importa nada Ya no hago sino pensar en usted señor Por usted señor Es que yo tampoco he vuelto a ser la misma Y también he descuidado un poco a mi familia Por mantenerme más pendiente de usted señor Y es que me tiene enamorada Con su risa, con su boca, con sus ojos Y con su forma de hablar Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Que cuando me abraza siento que me voy a desmayar Por usted señor Música Por usted señor Es con el que todas las noches mi mente sueña No le da miedo que de pronto tenga dueña Yo solo quiero ilusionarme con su amor Por usted señor Es que yo tampoco he vuelto a ser la misma Y también he descuidado un poco a mi familia Por mantenerme más pendiente de usted señor Y es que me tiene enamorada Con su risa, con su boca, con sus ojos Y con su forma de hablar Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Que cuando me abraza siento que me voy a desmayar Por usted señor Música 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 No sé qué tiene señor Que me enloquece No sé qué tiene Que al verlo me estremece Cuando me mira Me siento suya Y se acaba el mundo Cuando me abraza El tiempo pasa En un segundo Con su mirada Dice mil cosas Pero se calla Y sé que quiere Gritarle al mundo Cuanto me extraña Cuando escondida Nos entregamos Sin importar El tiempo que pasa Música Yo sé que aunque muera De amor por mí Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Debemos fingir Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me inspira respeto Me inspira pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Forzar el destino Queriendo tener Un amor prohibido Yo sé que nunca Me va a aceptar Soy para usted Soy para usted Un momento fugaz Y aunque a escondidas Nos entregamos Yo sé que nunca Tendré un lugar Y aceptaré Yo sé que no Porque lo amo Con la esperanza De que un día Me pueda amar Yo sé que no Yo sé que no Yo sé que aunque muera De amor por mí Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me inspira respeto Me inspira pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Forzar el destino Queriendo tener Un amor prohibido Llevo mucho tiempo Soportando tus traiciones De esperar que cambies Solo veo decepciones He llorado a solas Al comprender Que no me amas Pero lo he pensado Ya lo pensé bien Y me decidí Voy a meter otra en mi cama Has llegado tarde Como siempre ya lo ves La cama es estrecha Es para dos No para tres Ahora me perdonas Pero ya me tengo aquí Y me espera en la cama La persona que me ama Pero no precisamente Me espera para dormir Hay otro en mi cama Y yo no sé Por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo Tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo Sin temor En la cama Es como tú Haces lo mismo que tú Hasta se mueve Como tú Solamente que mejor Hay corazón Y yo lo repito Macho Estoy ya mamada De soportar tus traiciones De esperar que cambies Solo veo decepciones He llorado a solas Al comprender Que no me amas Pero lo he pensado Ya lo pensé Ya lo pensé bien Y me decidí Voy a meter Otra en mi cama Has llegado tarde Como siempre ya lo ves La cama es estrecha Es para dos No para tres Ahora me perdonas Pero ya me tengo que ir Me espera en la cama La persona que me ama Pero no precisamente Me espera para dormir Hay otro en mi cama Y yo no sé Por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo Tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo Sin temor En la cama Es como tú Haces lo mismo que tú Hasta se mueve Como tú Solamente que mejor Si a una mujer Sierves bebiendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere Es curar una herida Si una mujer Entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago Al ingrato Que el pecho Le ha herido Si una mujer Ves bebiendo No la creas Poca cosa Es que tenemos Derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos Derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho En las mujeres Todo el mundo Lo critica Pero aunque sufren Y lloran Por alguien Que las traiciona Levantan las copas Y por la vida Brindan Si una mujer Entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago Al ingrato Que el pecho Le ha herido Si una mujer Ves bebiendo No la creas Poca cosa Es que tenemos Derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos Derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas No niego que me estás haciendo mucha falta Pero tampoco Para yo echarme a morir Me has hecho tanto Tanto daño Que me duele Que ahora si estoy decidida A estar sin ti ¿Quién eres tú? Para no poder olvidarte Para no sacármelo De mi corazón Que está bien Que es en mi vida Algo importante Pero también El culpable De mi dolor Así me duela Así me duela Así me duela En el corazón Voy a aguantarme Para no verte Así me mata Este horrible dolor Aunque me esté muriendo Por dentro Estoy dispuesta A vivir sin tu amor Ni porque tú Fueras el único En la tierra Que el amor Se hubiera acabado Para mí Por eso quiero decirte Que así me duela Es imposible Que yo vuelva Junto a ti ¿Quién eres tú? Para no poder olvidarte Para no sacármelo De mi corazón Y está bien Que es en mi vida Algo importante Pero también El culpable De mi dolor Así me duela Así me duela Así me duela En el corazón Voy a aguantarme Para no verte Así me duela Así me duela Aunque me esté muriendo Por dentro Estoy dispuesta A vivir sin tu amor Así me duela Así me duela Así me duela En el corazón Voy a aguantarme Para no verte Así me duela Así me duela Así me duela Así me duela Aunque me duela Aunque me esté muriendo Por dentro Estoy dispuesta A vivir sin tu amor Onde samen Así me duela 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 Porque saliste alegre y volviste llorando Parece que otro amor de nada te ha servido Se nota la tristeza de tu rostro angustiado ¿Para qué regresaste si todo está perdido? Quisiste dominarme al ver que era muy tuya Hiciste que tu orgullo te llevara a las nubes Y allá puede volar solo el que alas tiene Voy a decirte ahora, ¿quién es el que sube? Tú que andabas por las nubes ¿Quién hirió tus alas que hoy vas por el suelo? Se te bajaron los humos Y aquí vas a ver que es lo malo y lo bueno Música Que duro fue tu olvido, que vacío en mi pecho Y por maldad pensaste que solo yo perdía Ya te estás dando cuenta como duele un desprecio De ti no quiero nada, busca tu salida Esto es para que veas que no soy un juguete Aunque fuiste en mi vida la prenda más hermosa Pero tu vanidad me indujo a perderte Y yo que siempre soy tan precisa en mis cosas Tú que andabas por las nubes ¿Quién hirió tus alas que hoy vas por el suelo? Se te bajaron los humos Y aquí vas a ver que es lo malo y lo bueno Música Voy a ponerme bien bonita Pero no estés pensando, no estés creyendo Que es para ti Ahora que me dejaste Es donde yo me quiero Y voy a preocuparme un poco más por mí No voy a echarme a morir Por ti Ahora que me dejaste Voy a ponerme bonita Voy a ir a la calle a olvidar mi dolor Yo no voy a preocuparme Yo no voy a encerrarme a llorar por tu amor Y me voy a proponer A sacarte de mi pecho y de mi corazón Ahora que me dejaste No van a verme sufriendo Mucho menos llorando entregada al licor Como si tú fueras mucho Como si me quisieras tenerte compasión Para que tú te des cuenta La mujer que serviste por tu infame traición Ay, corazón Ahora que me dejaste Voy a ponerme bonita Voy a ir a la calle a olvidar mi dolor Yo no voy a preocuparme Yo no voy a preocuparme Yo no voy a encerrarme a llorar por tu amor Y me voy a proponer A sacarte de mi pecho y de mi corazón Ahora que me dejaste No van a verme sufriendo Mucho menos llorando entregada al licor Como si tú fueras mucho Como si me quisieras tenerte compasión Para que tú te des cuenta La mujer que serviste por tu infame traición Ahora que me dejaste Voy a ponerme bonita Voy a ir a la calle a olvidar mi dolor Yo no voy a preocuparme Yo no voy a encerrarme a llorar por tu amor Y me voy a proponer A sacarte de mi pecho y de mi corazón Ahora que me dejaste No van a verme sufriendo Mucho menos llorando entregada al licor Como si tú fueras mucho Como si me quisieras tenerte compasión Para que tú te des cuenta La mujer que serviste por tu infame traición Me cansé de ser tu amante Me cansé de ser la otra Plato de segunda mesa La que come las migajas De lo que tu esposa deja Con dos amores no puedes jugar Ella no sospecha tu infidelidad Y te da miedo decir la verdad Y te da miedo decir la verdad Me cansé de ser tu amante La que se ha aguantado todo Soportando tus mentiras Mientras duermes con tu esposa Y le entregas todo a ella Ya estoy con cara de boca Ya estoy con cara de boba Esperando a quien no llega Y le entregas todo a ella Y le entregas todo a ella Y le entregas todo a ella Con dos amores no puedes jugar Ella no sospecha tu infidelidad Y te da miedo decir la verdad Y le entregas todo a ella Y le entregas todo a ella